Y con mucho cariño Para mi amigo Ángel Tenorio González De Xicayán de Tobar Herrero En Santa María, California Engañó una Xicayú Cobico Xicayú Ni Cobau Xicayú Ni Mayubi Takako Ya Silo Yú Música 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 Si cayó, Kobi con si casi yo, Ni kodao si casi yo, Ni mayo vi takako, Y así lo yo. Kwa ni nasa ni shio, Ni kuni ta ni yo, Ni kwa ye na kana sigo, Ni tuloka tisekuna, Yure kuni bayo. Si ta bini y yo si, Ni sinita yu si, To, Yo yelo y yo si yo, Yo puñe kayu si, Yo puñe kutinyo. Con mucho cariño, para mi amigo, Salvador Basurco ¡Y eso!